Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a comenzar con la nueva misión épica de los Guardianes de la Galaxia La misión épica de Beta Raybill, vamos a ver que tal está Ya que fue el único personaje que no pude probar en lo que fue la beta de la actualización Y pues no he jugado nada en todo el día porque sé que todo lo que hagas O sea que si hubiera jugado, me iban a pedir esa misión justamente cuando ya me terminé las entradas Así que pues bueno Vamos a ver hasta donde logro llegar y que tanto pide la misión De todas formas tenemos la misión de evento Que pues bueno, es la que han metido toda la vida Y pues lo único que vale la pena comprar es a este personaje Ya le tengo unas cuantas views porque lo agarré antes del reinicio Tenemos el pase del futuro Que pues bueno, las recompensas creo que están Inclusive peores que el primer pase de batalla Al menos las gratuitas Al menos las gratuitas están peores Y que más tenemos aquí, misión por bonificación De utilizar oro y de mejora de personajes Ok, ¿Cuánto tiempo tarda? 12 días Ok Hay personas que ya tienen la Beta Raybill al máximo Yo no sé cómo madres lo hicieron Y pues bueno, vamos a comenzarle Vamos a la misión épica La misión del Imperativo Galáctico Comencemos la historia Obviamente pues yo no la quiero leer Así que pues bueno, vamos a saltar Para que me den al personaje Y comenzar a darle duro al almendruco A ver cuánto tiempo tardamos Tenemos las misiones que vimos en la Beta Las recompensas se mantuvieron las mismas Y vamos a comenzar con la historia Vamos a conseguir el héroe Perfecto Tenemos a Beta Raybill listo ya Para la acción Tenemos aquí Paquete de Lux especial ¿Qué es esta mierda? Consigue mil cristales al instante Consigue dos mil quinientos de experiencia VIP al instante Consigue recompensas en misión adicionales Consigue a Nova en seis estrellas al instante Desbloquea la misión destino al universo What the fuck? Pues estos en Marvel La neta se maman cada vez que meten algo Tienen que meter algo de paga Que nunca nadie había pensado Pero bueno No digamos más Voy a comprar el deluxe Porque pues bueno Eso era Es de cajón comprar el deluxe Pues bueno Ya tenemos a Nova Y bien Vamos a compartirlo por la alianza Que sepan que aquí está el dragoncillo Así que pues Supongo que tengo que hacer El equipo de toda la vida Ya ven que antes se pedían ¿Por qué me metí a la tienda? Eh ¿Dónde es? Ah aquí No sé qué No sé qué pedo conmigo Vamos al equipo número uno Vamos a cambiarlos Listo Ahí está Ya con estos personajes por aquí Vamos a Voy a meter a Bueno que en teoría Las puedo autocompletar todas Con pasafases Me voy a llevar a Fenix Para que Fenix se pase las misiones Dice La misión número uno ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh Misión dimensional Completa tres veces Fácil Sencillo Y para toda la familia Ahí está la primera Llega a nivel 30 Con la misión número 15 Vean nada más Sube bastante La experiencia Me gusta No me dio nada Tengo puntos de aumento Entonces por eso estaba Esperando a ver si me daba algo Listo Ya casi es nivel 40 Y la tercera A ver si me tocó algo Bien Justo lo que quería Vales ocultos Misión épica Adquirimos 20 bios Y nivel 20 De beta Rebuild Perfecto Saltamos Ok Se usa 50 De energía Pues bueno Vamos a terminárnosla Aquí En la misión Y sirve que Seguimos subiendo De nivel 6 por 10 60 En teoría con esto Debería de haber quedado listo A ver hasta que Casi nivel 50 Las misiones de nivel 15 Como dan experiencia Es lo único bueno que tienen Dan mucha flojera pasárselos Pero una vez que te lo pasas Farmeas rapidísimo Experiencia En tus personajes Lo cual es bastante bueno Te vemos por aquí Consigue una recompensa Por aportación Una vez Bueno Pues vamos a ir Vamos a recogerla Perfecto Ya estamos Nivel 25 De momento Están muy fáciles Las misiones Vamos a ver Que tanto se logra complicar Cromos Mejorar una vez Ok Pues vamos a mejorar Una vez Perfecto Que más tenemos Por aquí 10 biometrías De Starlord What the heck Bro Que raro Que me den 10 bios De Starlord Que dice Participa 5 veces En duelo dimensional Ok Oh rayos Y yo que voy a hacer Ahora Bueno yo lo dejaré 5 veces aquí Y ahorita nos vemos Para no hacer este video Tan extenso Ok En teoría Ya están las 5 Vamos a continuar Con la misión Epicisha A ver Que tenemos Por aquí 30 cristales Conseguimos Los 100 primeros Cristales Del deluxe Perfecto Tenemos Aumenta el rango De Starlord A cuastos estrellas Pues bueno Ya está listo Perfectirijillo Más bios De nova Que tengo que hacer Y me fijé Combina Una vez Urus encantados Ok Materiales Urus encantado Combinar Una vez Misión barata 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 Perfecto Listo La verdad Creo que Está siendo La misión Épica Más fácil Del mundo Vamos a ver Cuanto me dura Que dice Investiga La fábrica Nuevo traje De Starlord Ok 500 y 500 Realmente Bastante barato Misión Épica Lista 20 bios Más De nuestro amigo Nova Perfecto Que dice Equipo Personalizados Mejora Los 5 veces Ok Pues bueno Mejora rápido Diré que con esto Debería de haber quedado Vamos a ver Si es cierto Perfecto Listo 3 estrellitas Ya casi Iríamos a la mitad Del personaje 3 estrellas Bueno Iríamos a un cuarto Del personaje ya Porque aparte Que subí Las estrellas rojas Completa Hermanas Peligrosas 2 veces A ver Este no Dice Que tengo Que utilizar La beta Rebill Se dan cuenta Nomás Dice Que la complete 2 veces Luego No lo leía Bien Y la echaba A perder Así que Vámonos Por aquí Vamos a probar A Nova Ya casi Es nivel 50 Vamos a ver Que logra Hacer este Personaje El daño En área Que tiene Es bueno Ya luego Le vamos A hacer La review Más Más Adelantillo Pero si Me gusta Es bastante Se me hace Bastante Dinámico El personaje Si Bastante Bueno Hace El daño En área Que tiene Es bastante Interesante Me gusta Así que Vean como Explota Tiene doble Explosión Bien Vean como Se mueve Por todo El mapa Golpeando A todos Los que Pueda El Nova Está Bastante Interesante Está bien A él Me gusta El Nova Ya luego Cuando lo suba Nivel 70 Lo voy a comprar Con Las demás Deluxes Que hay Por aquí Y aparte Meta en Atadura Es bueno El personaje Si tiene Bastante Potencial Ya cuando Lo subamos Bien Veremos Que tanto Más Le podemos Sacar De provecho Listo Nivel 50 Bastante Rapidillo No sé Por qué De verdad No se Pensaron Y metieron Otro Personaje Dejaron A Nebula Como si Nebula Fuera Uy Como si Nebula Fuera Alguien Importante En teoría Se tiene Que completar Una vez Más Así que Con esto Debió De quedar Bien Todo A ver Si es Cierto Perfecto Bien 10 Vios De Nebula Y 100 Cristalitos Más Que me Caen De perlas Aumenta El rango De Nebula A 4 Estrellas Ya está Creo Que la Tengo Ya Inclusiva Hasta en Tier 2 Upa Me Equivoqué Botón Que dice Darle Combustible A la Milano Ok 8 De Uff Esta 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 fuerte Esta Esta Fuerte Tengo 2 Bueno No está Tan fuerte Si A ver 2 3 4 5 6 7 8 Ok Perfecto Debería de estar listo Listo Listísimo Vientos Huracanados Del Norte Misión Épica Completada Nivel 35 Nuestro amigo El Beta Tenemos esto Ya por aquí Usa 2 Millones De oro Bueno Tampoco es que sea tan complicado Usar 2 millones de oro En este juego Simplemente subiendo Las habilidades del personaje Con eso tenemos Posiblemente un millón Si se nos va aquí Ok Ni siquiera terminé De subir las habilidades Y ya Se completaron Los 2 millones O sea Está caro Que continuemos Misión completada 20 views más De Starlord Por lo que entendí Te lo obligan A subirlo a tier 3 Entonces pues bueno Para poderla terminar Necesitas subirlo Aumenta el rango De Starlord A 6 estrellas Listo Beta Rebill 4 estrellas Creo que si es la misión Más sencilla Para los que tenemos Mucho tiempo En el juego Completa Hermanas peligrosas 4 veces Hermanas peligrosas Ok 1 Y 4 Con esto Está finiquitada La misión Lo bueno es que son Entradas Como Con la antorcha humana O sea Que es imposible Equivocarse Perfecto 100 cristalitos Más que me caen Perlitas Aumenta Nebula 6 estrellas Listóngalo Más 10 de nova Lleva categoría 2 Starlord Listo Segunda estrella De maestría Para el buen Beta Rebill Perfecto Completa Poder cuántico 5 veces Poder cuántico 5 veces Simplemente Dice Dice que juegue Con beta Rebill Acaso No Nomás que lo Complete 5 veces 5 veces Bien Pues vamos a ver Que tal está Esta nueva Misión De poder Cuántico Perfecto Para hacer esto Un poco más rápido Vámonos Con Fenix Vamos a desbloquear Lo que es todo el piso Para que nos salgan Los enemigos Y se junten Todos Y con una habilidad Literalmente Les demos Mandanga A todos Así que pues Ay me la corto Cómo es posible Que me cortaran La habilidad De Fenix Pero que es esto Se murieron Más rápido De lo que Llegaban El resto De los enemigos Es que esto Es bastante gracioso Me recuerda Esto A la brecha Dimensional De Nebula No sé por qué Pero también La de Nebula Era de las brechas Dimensionales Más confusas Que había Tenías que moverte Para adelante Y luego Si nos pide Regresar Ah no Ok Entonces olviden Lo que dije No me recuerda Nada Aunque Las brechas Dimensionales Si que las Las echo De menos Puro farmeo De cromos Yo pensaba Que no las iba A extrañar Pero si Si las extraño Porque es el modo De juego Que más extraño Las misiones Dimensionales Perfecto Una bio De Nebula Perfecto Hay que completarla Dos Cinco Listo Con esto Tenemos la misión Disponible Perfecto Misión épica Completada 20 bios Más Que nos dan Y el nivel 40 ya Saltamos Duelo dimensional Participa 10 veces Ok Creo que Duelo dimensional Se puede pagar Yo me voy A esperar Y al día Al día siguiente Vamos a continuar Con esto Ustedes simplemente Van a ver Un pequeño corte Para mi Va a ser Un día Bien Estamos De regreso Terminar Los cinco Duelos dimensionales Del día siguiente Así que Vamos a continuar Con la batalla Legendaria Bueno La misión épica La misión legendaria Misión legendaria Ya no me acuerdo Ni de los nombres Que dice Investiga Repara La espada Cuántica Que nos piden Mil fragmentos Macran Y 500 piedras Bastante sencillo Vientos Huracanados Del norte Give me more crystals Baby Thank you Perfecto Ahora que dice Completa Alas de oscuridad Cinco veces Alas de oscuridad Vamos a completarla Five times Y para los que no estuvieron En el directo De tierra de sombras Pues bueno Ya subí a nuestro amigo Y a Nova Así que pues bueno Vamos a ver Que tal está A ver si pronto Podemos subir a Nova Tier 2 Porque créanme Que ya tengo ganas De hacerle review Se ve bastante Buen personaje Bastante buen muchacho Y pues vamos a ver Que tal está la misión Ya digo Estas nomás vale la pena Jugarlas una sola vez En la dificultad Más alta Para que te den Más experiencia Si tienes Arriba del VIP 3 Y te Te Digo Si eres arriba De VIP 5 Creo Que con los pasafases Te dan Energía Digo Te dan experiencia Entonces Pues bueno Para eso sirve Jugar la fase Más alta Y la verdad Es que la habilidad Número 3 De Nova Es excelente Para PVP También va a venir Muy muy Pero que muy bien Y si Creo que hubiera metido Mejor a Fenix La verdad Dejé A DoorHawk Para que ganara experiencia Pero es que este compa Ya es nivel 60 Entonces tranquilamente Podría cambiarlo Por Fenix Para que estas misiones Saren más fáciles Aunque pues bueno Ahí va más o menos El Nova Que vean La habilidad Número 3 Bien equipado Este amigo Va a hacer Bastante daño Yo creo que en Tier 2 Ya debe de hacer Bastante daño Entonces Ya falta poquito Para subirlo Falta poquito Para hacerle La review Así que pues Nah Vamos a Darling A Darling Papu Ya casi terminas Y aparte Se recupera Yo creo que lo único Que le hubiera faltado Sería control mental Y estuviera al nivel En tema de habilidades Con Psylocke La verdad es que Psylocke no tiene Reducir defensas O posiblemente Con el uniforme Si tiene Y recuperación Que Psylocke no tiene Ah no Si tiene con el uniforme También Entonces si está Parejo con el deluxe De Psylocke Aunque sea Logro recordar Con la mujer invisible También Se recupera Tiene buen iframe Está bien Está algo a la altura Vamos a ver En que misión O sea En que te piden Ese martillo Y sirve que Vamos desbloqueando El panorama De estos De los objetos Encontrados Para sacar 250 piedras Salen alas de oscuridad Por si alguien Tenía la duda Pues bueno Ahí se encuentra La primera Nos faltan Cuatro veces más Correcto Lo tenemos Listo 20 bios más De nova Y nivel 45 De beta Revil Perfecto Luego que dice Busca el amuleto El amuleto Raptor Completa Prisión espacial Intruso Inesperado Tenemos que Jugarlas Y que se supone Que nos deberían De dar Los puntos Creo Porque dice Que 4 de 20 Si es simplemente Completarlas Yo creo que Las otras dos Voy a dejar Hasta que me las pidan Por misión Porque supongo Que van a tener Un límite De entradas Diarias Me costó Poquito Entender Esta misión Si le soy Bien sincero Me costó Me costó Lo suyo Aquí ya vimos Que sale Este martillo Vamos a ver Aquí si sale Algún tipo De material Vamos a terminarnos Aquí la energía Faltan 5 más Ok Nos salió Una pistola Láser Y ya casi Somos nivel 50 Bastante bien Uy Nos faltó Uno Ok Más pistola Láser Y Let's go Wild go Creo que Fue un desperdicio Haber usado 10 Posiblemente Si Lo hubiera hecho De uno por uno Pero bueno Ya me conocen yo Soy un desesperado Uy Aquí no era Perfecto Búsqueda de investigación Listo Calisto Misión Epicarda Yo creo que Ya nos van a pedir Antimateria Porque nos regalaron Antimateria Perfecto Recupero Recupero el amuleto Raptor Ven Que les dije Nos iban a pedir Antimateria De rango 4 Me faltan 3 Así que Pues bueno Vamos a subirlas Me faltan 3 Yo creo que Si tengo el oro Y el material suficiente Para subirlo Así que Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Y vamos a darle aquí Perfecto Yo creo que Me van a pedir De mejor nivel Así que De una vez Hago más Así que Pues bueno Vamos a darle Perfecto Completada Más videos De nuestro amigo Nova Me van a pedir Yo creo que Gamora Aumenta el rango De Gamora 4 estrellas Si normalmente Cuando te dan Biometría De un personaje Es porque Te van a pedir Su misión Es fácil Completa El poder cuántico 8 veces Ok Poder cuántico 8 veces Pues vamos a hacerlo 10 Es porque Somos así De buena gente Así que Perfecto Perfecto Listóngolo Misión Epicarda 150 cristalitos Más 5 estrellas Beta Raybil Y esto ya está Tomando mucha forma Ya vamos a terminar Qué fácil Esto no puede estar bien Debe de tener Algo complicado Esta misión Epicarda Examina las piezas Del casco De Nova Ok Que dice Completa misión Dimensional Completar ahora Por Hola 900 cristales Pero qué les pasa Qué les pasa Amigos Ok Si me piden Jugar misión Dimensional Supongo que va a ser Como la recolección De De los Chrome Digo De los brechas Dimensionales Entonces voy a jugar En esta Que me cuesta menos Creo A ver 6 12 6 6 12 Ok Podemos jugarla De nivel 6 Me sirve que me da Más experiencia Así que hay que Completarlo A ver si nos alcanza Con 600 de energía Ok 1 de 30 Uff Yo creo que esto Se va a tardar bastante 4 de 30 Ya vamos agarrando un poco de forma Vámonos más para allá 4 más Perfecto Creo que tengo algo de energía El problema Yo creo que van a ser mis pasafases Siento que se me van a acabar 1 Perfecto Un aplauso Perfecto Increíble Ok Ya vació un poquito más el inventario Vamos a ver Cuanto más logramos avanzar 3 más Ok Ok Sillo Gimme more baby Gimme more 6 Perfecto Ya pasamos la mitad De lo que nos pide Gimme more baby 2 Increíble Nos faltan 10 Recta Final Recta Final Que igual hasta lo voy a terminar Subiendo a nivel 60 Lo voy a terminar Subiendo a nivel 60 Y no voy a terminar Esta cosa increíble 5 Ojo que igual Lo subo primero Digo Lo termino primero Antes de subir a nivel 60 Preparados Listos Fuego Se fijaron que tenía Más de 900 de energía Cuando inicié este video Ojo Inventario Otra vez Realmente Créanme Cuando les digo Que hace mucho tiempo Que no se me llenaba El inventario Hace mucho tiempo Ahí está Perfecto Lo subimos No Nada Se quedó a poquito Se quedó a poquito Completamos la misión Literalmente fue con El último sorbo de energía Que tuve O sea Con estas misiones No farmeas nada Que horrible está Pero bueno La completamos Que era lo importante Listísimo Más 20 pasafases Gracias Para recuperar Unas cuantas 20 videos más De Nova Investigar Repara el casco De Nova 800 plumas 800 cristales Es que la verdad Lo que más me duele Son los cristales Son su farmen Un poco más complicado Me van a pedir ahora Doorhawk Lo bueno es que ya lo tenemos En 6 estrellas Capítulo número 3 Llamada de socorro Perfecto Aumenta el tango De Rawhawk A 3 estrellas Ya está Maestría Para Beta Ray Bill Amigos Ya va agarrando forma Beta Ray Bill Completa Atlas de la oscuridad 8 veces Atlas de la oscuridad 8 veces Me falta Energizer Give me my energizer Baby Thank you ¿Cuál era? Atlas de la oscuridad ¿No? Atlas de la oscuridad 8 veces Pues bueno Vamos a darle 10 Porque YOLO YOLO Y casi sube de nivel Nuestro amigo Pero no quiso subir Se está haciendo Del rogar Perfecto Aumenta el rango De Gamora A 6 estrellas Ya la tengo en Tier 2 No hay ningún tipo de problema 200 bios De Star Lord Si yo Bien Me dan 200 bios De Star Lord Porque lo tengo En nivel 64 Según yo Y te dan Biometría Si ya lo tenías En nivel 70 Completa El jinete cósmico Dos veces Jinete cósmico Ok Vamos a ver Que tal está El jinete cósmico Decidí ponerme A Fenix Más que nada Para pasarme Las misiones rápido Les digo Que estas No sé Si por ejemplo Tenga límite De entradas al día Así que Vamos a ver Que tal está Si se fijan Me brinqué Una misión No la jugué Todas las farmeé Con Dorhawk Y Gamora Así que Pues bueno Vamos a ver Que tal está Este Este business Y a ver En que misión Podemos farmear A Pilabel Que es la que necesito Para subirla Ya con megavales Ahorita mismo Le doy un megavale De rango Para avanzar Las misiones Listísimo Bros Listísimos Vámonos Vamos bien Me encanta Fenix La verdad Increíble mi Fenix Contra el Uniform Oye Este me recuerda Muchísimo A una brecha ¿Cuál era la brecha Que me recuerda? De Drax Podría ser La brecha de Drax O era de Ronan Que te metías Y era así Tenía muchas cosas Para hacerte lento Y también había Un hoyo en medio Me dan biometrias De Punisher Ah bueno Pues si es la misión De Punisher Se me hizo extraño Tener biometrias De Punisher ¿Cuántas veces son? Dos Ok Da una más Brother Estas misiones Son de farmeo Sin límites Parece ser Aquí te dan Urus Ok Está bien que nos den Urus Beta Rabil Nivel 50 Pero ya no estamos A nada de terminar Que rápido Duelvo a mencionar Gana 10 veces Ah Amigos Míos Bueno Aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Avanzamos Un huevo y medio En esta misión Aquí lo termino Porque solo tengo 5 entradas Entonces Aquí vamos dejando Este video Estamos Al 56% Que rápido Y tenemos Desbloqueada la pistola elemental Y El martillo Derrumpe tormentas Así que pues bueno Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Si es así Déjenme su progreso Aquí abajo En los comentarios Para saber Si estoy muy cerca de ti O muy lejos de ti Así que Ahora si Nos vemos hasta la próxima Y adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!